Si tú quieres que la noche pase, lento no te retrase, de nuevo con ese bobo te peleaste Y ahora conmigo quiere hacer las paces, yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco bien Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida, cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él ya se es deprimida, piensa que estás dolida, él esperando que tú regreses y tú aquí metías Má Tú aquí metías todo el día, si él se da cuenta bebé es una avería Conexión hasta por telepatía, ese culo hay que hacerle una mamacía Yo sé, gran mantecha y ya marca las doce, ellos se juntan pa' ver qué hacen, yo los entierro con un par de voces Pa' su mami siempre buena nota, no se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota, y llamante que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota, pa' su mami siempre buena nota, no se olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota, y llamante que a todas las desenfoca Yo sé que éste vas a gegan comes-me a lo fe Sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa el que lo conoce de ti, yo la conozco bien Él ya se es deprimida Piensa que estás dolida Cada vez que te baja la nota yo te cambio el día Él ya se es deprimida Piensa que estás dolida Él esperando que tú regreses y tú aquí metías Él sigue esperando, bebé, pa' que tú vuelvas La huevo que te regaló el cuño pa' que resuelvas Ta' verla con la floja y tú lo alcaste con la cuerda Dile que estás envuelta, que andas manga la pena vuelta ¿Por qué? Él está dolido, pero tú estás como si nadie Dile que todo está a nivel que ya te lo compró, papá El debutante llamo pa' que tú le fueras a modelar Sé que aquí no somos W, pero que nos gusta ejecutar Y pa' su mami siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y llamante que a todas las desenfoca Pa' su mami siempre buena nota No se me olvida siempre en mi bellaca loca Pa' la uni siempre en uno de la flota Y llamante que a todas las desenfoca Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver Esa cosa que él no conoce de ti, yo la conozco hoy Ella se deprimida, piensa que estás dolida Cada vez que te bajas la nota yo te cambio el día Ella se deprimida, piensa que estás dolida Y llamante que te bajas la nota yo te cambio el día Y llamante que te bajas la nota yo te cambio el día